...ganador de un Oscar y de un Martín Fierro. Vamos a ver el momento que se llevaba el premio, ya charlamos un poco de la tele. Cambio de horario para el programa de Franchela de Campanella, ya nos cuenta mucho más. Vamos a las imágenes, por favor. Director. El Martín Fierro es para Juan José Campanella, el hombre de tu vida. TNP. Juan José Campanella, inmenso director de cine, televisión, escritor. Tiene un estilo propio y una forma de contar con imágenes únicas. No me canso de repetirlo, lo decía ahí en el clip, que el trabajo con los actores es lo que más me gusta. Y trato de recordar siempre que estamos frente a estos monstruos con los que tuve la oportunidad de compartir el set. Estar frente a Guillermo y ver el rango de actor que es, que pasa de una escena que te está riendo muchísimo a de repente conmocionarte hasta lo más íntimo, es una cosa increíble. Lo mismo con Mercedes, qué decir de Beto, Malena, Tupac, Jorge Lina, bueno, todos los que nos han acompañado. Fue realmente una cosa maravillosa. Y bueno, Ceci, como siempre, el aguante total, la inspiración, el apoyo, te quiero muchísimo. Muchas gracias. Y a toda mi familia, Guadalupe, Fede, portate bien, donde está la cámara, portate bien, no la hagas enojar a Rosy y a Rosy. Muchas gracias para todos. Chau, chau. Nada me gusta más cuando un hombre le agradece a su mujer, que también es como, bueno, pertenece al premio. La Bruna Campanella, ¿dónde están, chicos? Muy buenas tardes. Hola, Vivi, muy buenas tardes. Estamos en la productora Katmandú, donde ves quizá en el fondo muchísima gente trabajando en la película Mete Gol, que es el próximo desafío de Juan José como director de una película en 3D para chicos que se va a estrenar el año que viene. Y tenemos el honor de tenerlo acá en vivo para hablar de todo un poco a Campanella, que ya te está escuchando, Vivi. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Campanella? Yo te digo Campanella porque Juan José me queda largo. Campanella me queda como más redondo. Todo bien, esa película va a ser un golazo, ¿no? Justo. Esperemos, esperemos. Mirá, bueno, viene bien apropiada la palabra, ¿no? Estamos, hace dos años que estamos trabajando y nos falta un año más, así que esperemos que sea más de un golazo, que sea una goleada más que un golazo. O sea, dos años y falta un año más y se van como aburriendo en el medio, hay baches, o es así como continuo el trabajo, tres años todo de corrido para que la película finalmente llegue a los cines. Pasás por bastantes etapas, ¿no? Porque hay un momento que son varios meses que trabajás solamente con dibujos, como si fueran dibujos de historieta. Entonces esa etapa como que se va agotando, pero ahí entran los animadores y todo empieza a tomar vida, y cuando ya ese proceso se hace, se empieza a hacer largo, entra la parte de color y textura e iluminación. Entonces todo se va haciendo como de a poco, cuando te estás cansando de un proceso aparece uno nuevo que te revitaliza. Así que sí, es como decías vos, hay picos y valles a lo largo de todo el proceso. Es una carrera de resistencia. Claro, tal cual, Constancia, porque nos vas contando, digo, podría ser otra candidata al Oscar. Yo te cuento que el otro día cuando te miraba decía, este tipo se ganó un Oscar y se emociona con el Martín Fierro. ¡Guau! ¿Qué le habrá pasado? Porque también se emocionó Julio Chávez, pero habrá que estar en el Oscar, mirando a Mary Streep, no sé, a los actores más intensivos, Nicole Kidman, ¿qué sé yo? Y de repente, mirando a Cacho Rubio, te emocionaste con el... Era un chiste, pero te emocionaste mucho. Está buenísimo, porque a uno le encanta que el que se gane el premio... Viste que porque yo vi también a muchos famosos, que durante la semana con el premio decían, bueno, sí, yo estaba aburrida la fiesta, no me gustó, me pareció. Y yo, tenés el premio, te lo ganaste, entre tanta gente te eligieron, te tarnaron y te da lo mismo. Y sin embargo vos te ganaste un Oscar, digo, poca gente que se gana un Martín Fierro se gana un Oscar. Te emocionaste mucho, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Exacto. ¿O pensabas en el Oscar? No, lo que... No, vos sabés que hay una cosa extraña que pasa, porque vos decís, bueno, sí, a nivel mundial, obviamente que un premio es más grande o tiene mucha más repercusión que el otro. Pero también ahí estar rodeado de tus compañeros con los que trabajaste mano a mano durante un año y pico, donde te vas haciendo amigos, donde además tiene un plus muy grande trabajar en Argentina, ¿no? Es como uno lo siente como mucho más nuestro el proyecto. Y allá, bueno, en el Oscar está todo muy lindo, como decís vos, está Meryl Streep, pero Meryl Streep no la conozco y no significa nada más que una cara en una pantalla. En cambio acá estoy, como te digo, rodeado de afectos y es algo que lo siento mucho más cercano. Sos como... Perdón. Perdón, allá hay preguntas, pero ¿sabes que pensabas que por eso hacés programas como tan sensibles y que llegan tanto al corazón como por ejemplo el de Franchella? Porque no perdés esa cosa de humildad y de sensibilidad, porque cualquier otro día, bueno, estoy en Hollywood, ¿qué me importa? ¿De dónde vengo? Y sin embargo vos volvés siempre. El problema de Franchella fue un éxito y tiene mucho que ver también con tu esencia, me parece, ¿no? ¿Sabés qué? Por ahí, ¿viste cómo dicen los tipos que son machos probados? Viste, yo soy como argentino probado, porque yo viví 20 años afuera. Entonces lo conozco mucho, sé lo que es no estar acá, sé lo que es lo que me falte aquí. Y también conozco Hollywood desde el fracaso. Entonces sé lo que es esa ciudad, sé lo que puede llegar a ser. Para mí no es solamente luces, porque también he llorado bastante ahí. Es tremendo llorar en Hollywood, eso es tremendo, ¿no? Y con la ciudad... No, así, es top llorar en Hollywood, pero es tremendo que te vaya mal allá cuando te vas con tantas expectativas y esperanza. Pero no solamente que te vaya mal, es tremendo ya estar sin trabajo. Vos no podés ir a una fiesta si no estás haciendo algo, porque la primer pregunta que te hacen es, ¿qué estás haciendo? Y si vos podés decir, mirá, la verdad que este año estoy descansando, ya no te lo cree nadie y te miran como a un fracasado. El famoso, a mí yo tengo proyectos. A mí no me gusta para nada. Se podría decir entonces... Claro, estoy con... No, la frase es, estoy entre proyectos. Juan José, se podría decir entonces que aquel axioma que reza que tal vez un gran triunfo está compuesto por una gran cantidad de derrotas, casi tu vida se parece mucho a las historias de Eduardo Sacheri, con quien tenés casi un romance, el escritor de tus películas, el hombre en donde te identificás mucho más, ¿o no? No, yo con... Sí, por supuesto. Bueno, con las historias de él me encantan porque él rescata la épica en el hombre común, ¿no? En las historias donde nosotros vemos un campito o un potrero, el tipo ve una arena de gladiadores. Y la verdad que eso es lo que más me gusta, ¿no? Contar una historia grande con gente aparentemente chica. Y eso me encanta. Juan José, buenas tardes. Algo que me tiene obsesionado a mí desde el domingo es la cara de Guillermo Franchella cuando perdió, para mí, quién era el mejor actor para ganar y quién era más. Para mí era el Martín Fierro de Oro, era para Franchella porque era el año de Franchella. ¿Cómo lo vivió Guillermo no haber ganado el Martín Fierro? Mirá, yo no quiero hablar por Guillermo. Como te digo, los premios, ya que te los presentan, ya que a alguien se le ocurrió hacer ese premio, uno le empieza a dar ganas de ganarlo. La gente sufre el no ganar un premio con distintos niveles de amargura. Yo creo que Guillermo había hecho un trabajo muy complejo durante el año en El Hombre de tu Vida. Un trabajo que, como dije ahí cuando acepté el mío, un trabajo que tocó todo el espectro de emociones. Un trabajo que va desde la comedia hasta el drama, pasando por todos lados. Y eso para un actor, los que sabemos, los que trabajamos en esto y tenemos un conocimiento un poco más técnico, profesional de la cosa, sabemos que es muy, muy, muy complejo eso. Y él lo hizo perfectamente y yo creo que lo merecía. Y bueno, él habrá pensado quizás eso también. Y bueno, qué sé yo. Entonces además hay cosas, viste... Pero puteó, Juanjo, puteó, hizo algo, pataleó, tiró la copa, hizo algo en el momento, digamos. Ya que hablamos de hombres normales, sensibles y de barrio. Un macho de barrio. ¿Cómo reaccionó Franchila en ese momento? Porque la cara se le nubló. No, no, porque eso no es de machos. Yo no quisiera, digo, lo que habrá sufrido de esa pobre mujer. Te meten un gol y bueno, te duele que te metan un gol, pero tampoco... Y pero llorás. Si te vas al descenso, yo soy lo que está sentado. No, llorás, no. Ahí está al descenso. Aparte entrás y todas las chupas medias de atrás te dicen, te lo ganaste, Guillermito, esta noche vos la rompés, el de oro, viste, vos te vas embalando, te tomás unas copas de más y se le ganarás a Julio Chávez que encima dicen, me lo merezco. Igual ganaron cinco Martín Fierro, tampoco estamos hablando que fue el gran fracaso de la noche. Arreglémosle a la gente para... Franchila. Franchila, saludos. Exactamente, hay que pensar esas cosas. Uno, como digo, en esas, uno tiene que estar muy bien consciente. Yo por eso no tomo copas de más en esas reuniones, porque tomé... No sé si ustedes recuerdan mi papelón en los Martín Fierro del 2001, con culpables. No, porque no me conocía a nadie. Pero yo te digo que cuando vi las fotos al día siguiente fue vergonzoso. Borracho anónimo. Entonces digo, no tomo más en el Martín Fierro. Eh, claro, claro, era un alcohólico anónimo. De hecho borránimo, pasa. Ahora, si recuerdan cuando se estén levantando Martín Fierro de Oro con el cuello de la camisa levantado así, viste, no sabían de dónde miraban. Igual peor fue la de alguien. Entonces, bueno, por eso hay que estar sobrio, hay que estar tranquilo. Lo que te dan lo agarrás y lo que no te dan no importa, es así. Ahora, Campanella, a partir del éxito del secreto de sus ojos, el Oscar y tu relación con Franchella. Franchella, de alguna manera, en películas argumentales, en películas con actores, es tu actor fetiche. O sea, una vez empezaste con Darín y después es Franchella el actual. No, 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 eso, yo, mira, te hago la misma, te doy la misma respuesta que lo decía con Ricardo cuando decían eso. Un fetiche es un talismán, parece que estuviera eligiendo al tipo porque me trae suerte. En realidad hay actores, yo repito mucho trabajar con actores, repito con Eduardo Blanco, con Mercedes Morán, con Valeria Bertuccelli, he repetido también. Bien, con Brandoni es la primera vez que trabajo, pero desde ya, que voy a repetir porque me encantó la experiencia. Y con Guillermo estoy encontrando también una gran afinidad de amistad y de sentido del humor que a mí es lo que más me importa. Porque eso es una cosa que es indirigible. El actor que no te entiende la frecuencia del sentido del humor, ahí sonaste. Porque eso es algo que no se puede explicar, no puedes explicar eso, uno puede dirigir la parte dramática, tiempos, pausas, tonos, graduaciones, etc. Pero el humor es indirigible, el que no lo tiene, no lo tiene. Y la verdad que me gustaría trabajar de nuevo con Guillermo, pero por el actor que es, no porque es un fetiche. Campanella, perdón, ¿tenés un monitor ahí? ¿Hay un monitor en el que te puedas ver? Un... no. Bueno, porque si lo ponchan a la Fauci son re parecidos. Pero yo puedo parecer... Los parecidos, canción de los parecidos. No, te juro que... no, es como si fuera tu papá, pero te juro que hay como... Tu tío, tu tío. Tu tío joven. Con los parecidos de TVR. Bueno, para poner el humor, chicos, un poco de humor. Tus nuevos proyectos, digo, para, ¿hoy debutás a la noche? Sí, bueno, sí, el humor. Hacemos humor a costa tuya, Viviana. ¿No te gustó o no te gustó? Campanella tiene poco humor, pero no importa, yo me la banco, yo me la banco. Está muy bien, está muy bien. A mí me... desde los 20 años que me dicen que me parezco a la Fauci, así que está muy bien. Ah, muy bien. Ah, eso es mi material. Ese look de este charero de luna de llanera. Me decían que me parecía MacIver, mirá que... ¿Cómo? Me muero. ¿Cómo tomaste el cambio de horario del programa? Arrancan hoy a las 10 y cuarto de la noche, ¿no? Muy bien, la verdad que fue una cosa que hablamos, que pedimos, yo lo considero como una especie de ascenso. Me encanta pasar al prime time de la semana, era un lugar en el que quería estar desde el principio del programa, desde el año pasado. El año pasado estaba muy armada la grilla, nosotros llegamos en julio, había que desplazar mucha gente. Entonces se armó este domingo, que fue muy bueno, el del año pasado, que se juntaron, se dieron muchas coincidencias, no coincidencias, pero se dieron muchas condiciones que hacían que el programa anduviera un domingo. O sea, es que un domingo es difícil. Este año, bueno, a mí el horario del domingo a las 23 no me gusta, me parece que perdemos un público de familia que nos veía, que no podía ver, nos recibimos muchas quejas al respecto, la gente que nos escribe en Facebook, en las redes sociales y todo eso. Y entonces volver a las 10 de la noche para mí era una cosa muy importante, para todos, Tomás, Guillermo y todo. Y bueno, y esto forma parte además de un combo que es una especie de semana de ficción, en la que me gusta mucho ser una ficha de eso. Creo mucho en la ficción y espero que resulte. Igualmente te digo, sé a dónde vamos, sé el día que vamos y sé contra quién vamos a estar. Mi intención no es ganar, no me voy a meter en ese tipo de lucha. Yo sé la audiencia que tiene el programa históricamente y quiero estar en un lugar en donde esa audiencia lo pueda ver. Era las 11 de la noche, no lo podía ver, no porque estuviera viendo otra cosa o alguno sí, sino que además se dormía, básicamente. A mí me costaba llegar, así que bueno. Y Juan José... Me parece que el horario de las 11 de la noche no es compatible con un país que trabaja. No, claro, aparte viste que arrancás el lunes echó pelota después de ver tanto. Igual a mí el domingo más temprano me encantaba porque era como el único día que tenía, viste, antes de descansar y que yo era en la cama, cenando, mirar el programa. Decía recién y ya te pregunté, Evelyn, que era un programa para la familia. ¿Qué te decían las mujeres? Porque para mí era un programa genial para las mujeres porque como mujer me sentía identificada un poquito con cada una de todas las cantidades de mujeres que había en el programa, ¿no? Todas éramos un poquito esas. Todas finalmente lo que queremos es encontrar el amor de nuestras vidas. Qué bueno, bueno, sí, todos, los hombres también, ¿eh? ¿En serio? Ay, no, decime eso, Campanella, en serio, el hombre también quiere eso, ¿no? El hombre quiere enchongarse. Absolutamente, absolutamente, no. Y yo le dije, ma, ¿qué es esto? ¿Qué me trajías? Digo, pero no, porque me gusta que me digas eso. El otro día vino Rolón. ¿Le gusta lo que dije? Me vino el licenciado Rolón acá y me decía que en terapia, cuando él tiene terapia con sus pacientes, que los hombres, el gran problema de los hombres, que uno no la puede querer porque uno cree que siempre va a llorar porque pierde un amor o algo así, son las mujeres. Y me decía que los hombres, la mayoría, van y lloran y lloran y lloran porque sienten a veces que pierden a la mujer de su vida. Y que vos que escribís, que dirigís, me digas eso, me parece que está buenísimo para todas nosotras las mujeres que nos da un poco de esperanza, ¿no? Mira, y justamente el capítulo de hoy, parece que hubiera estado planeado esto, ¿no? Pero justamente el capítulo de hoy se trata un poco de eso, de cosas que se le adjudican a los hombres o a las mujeres y que nos vamos dando cuenta que somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. Hay una diferencia y viva la diferencia, como decían los franceses, pero somos bastante más parecidos, ¿eh? No te vayas a creer que somos muy distintos. Me encanta, Evelyn. Mirá, hay un trabajo de guión y de exploración y además, el grupo principal de guionistas, fuimos 18 a lo largo de todo el capítulo, pero los que trabajamos en todos los capítulos fuimos Marcela Gerti, Pamela, Rementería y yo, que son dos mujeres contra mí. Así que un poco yo escribía a los tipos y ellas escribían a la gente. Me encanta. Pero hablábamos mucho de ese tema. Casi todos los capítulos surgen de historias reales y, bueno, tampoco somos muy chicos y hemos conocido mucha gente a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, quería muy cortito, Juan José, hablar sobre lo que es Hollywood, porque sos uno de los pocos que entró a Hollywood. ¿Te hizo perder mucha plata al principio tu entrada a Hollywood? Porque hablás de conocer Hollywood desde el fracaso. Sí. Bueno, mirá, yo tengo como dos experiencias. Una es la de dirigir televisión allí, que esa fue siempre bien y estable, y trabajé en proyectos lindos, en donde me llevé muy bien y todo eso, eso está todo bien. La otra es el tema de las películas, que es donde mis dos primeras películas fueron muy fracasos de libro Guinness, casi te diría, y se vive de una manera extra mal, porque ya a nadie le gusta que lo que vos trabajás y te rompes el lomo y pones todas tus expectativas, ilusiones, entusiasmo y todo, no lo ve a nadie. O sea, eso ya de movida. Si encima hay toda una sociedad que te hace sentir como que sos lo peor de lo peor y se escapa, entonces es mucho peor. Por eso yo creo, eso acá no pasa, o no pasa en esa medida. Allá es todo, todo se mide, y hay mucho escrito al respecto, y hay muchas películas incluso al respecto, todo se mide de acuerdo a la taquilla de tu última película. Eso es lo que vos sos, la taquilla de tu última película. Ah, tremendo. Campanila, muchas gracias por este móvil, mucho éxito hoy a la noche, felicitaciones por el Martín Fierro, y vamos por otro, y por Metegol, y otro Oscar, y mucho más. Muchas gracias por el móvil, un beso grande a vos y a la gente de Telefe, que siempre están amables con nosotros. Muchas gracias, Viviana, y te cuento que también me gusta mucho tu programa de cable, ¿eh? No sé si lo puedo decir en este, pero me veo mucho. Ay, me encanta, es lo mejor que me dije, me encanta que me digan eso, porque es lo que más me gusta hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Un beso grande, gracias, ¿eh? Campanila, hablando de todo, interesante. Y aparte te cuentan que fracasé, yo sé que arruiné todo con lo de la Fauci, pero me voy a reivindicar, una corbata, una bata, no sé qué vino toma. Pero ¿quién se iba a imaginar que hace los 15 años que le vienen diciendo? Pero siempre le dicen eso. Yo lo conozco bastante, desde que empezó, del mismo amor, la misma lluvia, nunca me lo dijo. Te copió el look, entonces. Muy agradable, es una persona muy agradable, muy simpática. Muy humilde. Y muy dada y muy humilde. Ahí está. Ya no es necesario sufrir úticas, señor, de la causa de los hongos, usás sinamida, terminafina, que cura los hongos del cuerpo en menos tiempo que un antimicótico común sinamida, la línea más completa y efectiva contra todos los hongos del cuerpo. Si querés una opinión profesional, escuché el consejo del doctor Huecado. ¿Recomendaría sinamida? Indudablemente, pues se ha demostrado un excelente poder de penetración a nivel de la lesión, logrando eliminar rápida y eficazmente los hongos. Sinamida cura los hongos de manera rápida y efectiva. Bueno, acá estamos.